Y los bebés, desde que llegan al mundo, tienen neuronas de espejo que le permiten tener un wifi prendido que van bajando las aplicaciones que los papás desde su router emocional les entregan. Hay una mirada muy atrasada en el cual el bebé es un cúmulo de instintos, que no entiende y tiene que esperar un montón de pasos que Piaget está muy atrasado en relación a qué edad ocurría. Pero después llega una revolución con Daniel Stern y después las neurociencias que nos dicen oye, el bebé es mucho más complejo de lo que tú imaginas. Y en los primeros meses él tiene 700.000 sinapsis por segundo nuevas que se están generando, que el cerebro crezca a una velocidad que nunca más va a tener. Entonces empezaron a aparecer todos estos como regalos de la investigación que nos mostraban a un bebé complejo en el cual estaba conectado inalámbricamente con su entorno y en el cual los buenos tratos o los malos tratos modelaban el cerebro. La citoarquitectura del cerebro varía en los primeros cinco años si tú a un niño lo tratas bien o lo tratas mal. Bruce Perry, por ejemplo, midió el perímetro craneal de los niños que estaban en orfanato y el perímetro craneal de niños que habían sido cuidados por su familia. Y las diferencias son enormes. O sea, hay cosas que son fisiológicas, que son estructurales y que dependen de cosas que son intangibles, abstractas, insustanciales como el tono de voz, la mirada, el afecto. Nosotros hoy día sabemos que la ausencia de buenos tratos es maltrato y eso es un avance tremendo porque antes se pensaba que lo que hoy día entendemos como tortura es maltrato. Entonces ha ido permitiendo que oxigenemos una mirada hacia la infancia y el oxígeno es evidencia científica, que es distinto a lo que diga un gurú o a lo que se le ocurra a una persona por acá o por allá. No, estamos hablando de cientos de investigadores que están llegando a puntos de encuentro. A veces el lenguaje dista un poco, pero el mapa no es el territorio. Entonces el territorio de las relaciones humanas es muy complejo. Por lo tanto, mientras el lenguaje sea más exquisito, más fino, mejor nos va a ir a nosotros. La idea es buscar una precisión semántica para referirse a las relaciones humanas que sea beneficiosa para la comprensión de un niño sano, un niño con potencialidad, un niño con posibilidades, que es distinto al otro, que la vieja escuela nos trata de dibujar, que es el niño mañoso, manipulador, el niño como malo.